Soy Vera, la pulga viajera, y hoy visitaré... Inglaterra. ¡Ah! Hermosa Inglaterra. Tierra de reyes, historia, cultura, música y un clima interesante. Demasiado interesante. De repente, el viaje empezó a tener complicaciones. ¡No puede ser! Y para colmo, no me dejaron entrar a ningún lado. Mi viaje parecía estar arruinado, cuando de repente... ¡Sí! ¡Guau! ¡Me encantó la música! Perfecta para disipar una nube gris. ¡Ah! ¿Eh? ¡No! ¡Hola! Soy Vera, la pulga viajera. ¡Suscríbete a nuestro canal y viajemos el mundo juntos!